¿Cómo están los discípulos de Cristo? Acá DJE Les presento DJE significa Dios, Jesús y el Espíritu Santo En la pandemia comencé a escribir Escribir casi 100 canciones Hasta que encontré este mundo de la música, rap y hip hop cristiano Yo era muy fanático del Tupac Y nunca pensé que iba a poder predicar la palabra con el rap Que es lo que yo siempre quise Cuando andaba en el mundo Tuve como dos veces en un estudio Por causa de la delincuencia Las drogas No pude Concretar mis sueños Siempre estuve haciendo lírica Ahora mi lírica Cambió Del agua para el vino Y después que me topé con los apóstoles del rap Que estuvieron aquí en Temuco Empecé a conocer todo este mundo del rap cristiano Hip hop cristiano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!